Bueno, es muy buena esa canción, pero... ¡Ah! 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 Pero... ¿Por qué no me haces caso? ¿Por qué estás mirando por allá? ¡Aquí de...? ¡Dale un like! Esta mañana yo desperté Y de la cama me levanté De pronto reviso Mi celular ¡Cabert! ¡Debes sanear 50 de estas! ¿Cómo es que termine así, si no te sugieres que eres fan de cuno? En serio ya te lo digo, no sé que es ya este momento, así que mejor ya me va a dar un paro cardíaco El día de hoy no hay armoíno, porque no tenemos nada que contar El perro se va, va, va el gato se mea, 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 mea la baja se mea, mea, mea la baja se mea, mea, mea la baja se mea, mea la reina Ay, yo debía cantar, pero ya no importa, ¿por qué he hecho de tu parte? ¡Ah, Epilencia! ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué me estás agarrando? ¡Epilencia! ¿Por qué me voy a repasar más rápido la canción? ¡Castillo! ¿Pero qué es? ¿Lo que ha pasado? ¿Tú me habías secuestrado? Te noto con tristeza, te voy a invitar, con esta Coca-Cola te dará felicidad El día de hoy, no hay arruino, ¿por qué no tenemos nada que contar? ¡Casa cero! El perro se mua, 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 el gato se mua, 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 la baja se mua, 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 tu hermano se... ¡Castillo! ¡Castillo! Y en todas tus venas, ¿cómo corre el efecto de la Coca-Cola? ¡Ah, miel! ¡Se ha soltado, se me está acabando! ¡Yo, Coca, Coca, va y ve! Y bien, yo voy dejando de respirar, así que ayudo, porque me estás jalando desde la cola! ¡으면! ¡Ah! Gracias por ver el video.